... ...pues lo que exigimos es un convenio digno... ...que a lo que pedimos, solo pedimos eso, que no nos recorten más... ...que a los empresarios den la cara ya, que ya es momento... ...desde el mes de septiembre que hubo la última reunión... ...no ha habido nada, entonces pedimos eso, no bajada de sueldo, nada... ...nos quieren subir las horas de trabajo, nos quieren quitar pluses... ...que ya tenemos adquiridos hace muchísimos años... ...y subirnos la jornada laboral y no se va a permitir... ...tampoco pedimos tanto, es un mínimo y ya está... ...y hoy están los compañeros ya para hacer los mínimos en Jaén... ...el jueves hay un ciclo y si no se consigue nada... ...pues al final del lunes empezaremos con una huelga indefinida... ...porque los trabajadores no tenemos miedo... ...los trabajadores vamos a luchar por nuestros derechos... ...y no más recortes, porque son suerdos muy precarios lo que tenemos... ...y suerdos para que no nos los puedan tocar. ¿Exactamente qué exigen ustedes? Nosotros exigimos que no nos toquen nada lo que tenemos ya... ...no queremos subida de horas, de trabajo, no queremos que nos quiten los pluses... ...nos quieren quitar plus de domingo, nos quieren quitar un plus de asentismo... ...y subida cero, llevamos tres años sin subida ninguna... ...y vamos camino de otros tres sin subida ninguna... ...y pedimos solamente eso, un convenio justo y... ...si el jueves no hay nada en el CECLA... ...a partir del domingo a las 12 de la noche... ...nos pondremos en huelga, una huelga indefinida. ¿Actualmente de cuánto es la jornada laboral que tenemos? La jornada laboral que tenemos es de 35 horas... ...y nos las quieren subir a 37 horas... ...con el mínimo salario, menos salario del que tenemos ahora... ...porque si nos quieren bajar salario... ...y nos quieren subir la hora, trabajaríamos por menos dinero... ...y más horas de trabajo, y no lo vamos a permitir. Pues ganar el sueldo de una limpiadora normal y corriente... ...son 823 euros, normal y corriente... ...las personas que ya tienen una poca antigüedad... ...los mil no los rebasamos... ...pero el salario normal son 800 y pico euros... ...siete horas de trabajo con festivo incluido, sea el festivo que sea.